Zamba, de mi esperanza, amanecida que vengan, que vengan los chongos, que vengan me dijeron que rinden que te vengan que atrevido y encima se mudó a caldado esta tal pía, dios mío pía, pía, pero que atrevido, esa que se comió a Maradona, seguro lloró como una perra cuando el otro le quitó el saludo que tremenda, que tremenda aparte tiene unas ínfulas, se cree que es Laura Woodfall Timbre, ay, ya, andá a atender ¿A que esperás a alguien? No, andá a atender, yo no espero a nadie ay, qué insistente esa que toca a Timbre a vos te vengo a buscar ¿Qué te pasa? Porque me mudé acá al barrio, ¿dónde? Hola Barbie, querida, en el chino te crucé el otro día hola ¿Cómo estás? Ay, pía, qué suerte que viniste te conozco, decime, estoy amorosa tantos carismas con el periodismo Ay, ¿ves? Ay, esos sonrisas tan blancas, tonceros ¿Puedes volverme a M? Me encanta, me encanta, yo no sé qué hace Laura Woodfall y tendrías que echarla Tendrías que quedarme sola yo Tendrías que quedarte sola y Montero Ay, los dos, nada más ¿Y me lo sabros, pobre? No, 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 vos sos tan única, tan especial, tan regia Escuchame, me conté el encargado del edificio ¿Sabes qué pasa? Ay, ese hombre Siempre le digo ¿Está Barbie? ¿Está Barbie? ¿No está Barbie? Y entonces me dice Sí, ¿está con el chico ese? ¿Trabaja en a M? Digo, ¿qué? ¿Con Pampito? Y entonces a vos te vengo a buscar, traidor ¿Qué pasa? ¿Traidor? ¿Por qué me decís traidor? ¿Eres un traidor? Ah, que te haya sido, te viene el programa de Mariana Fabiani La verdad, cuando nadie te conocía te abríamos la puerta en la calle Era un maleducado Lo sacaron de un programa educado Lo sacaron de BDB Cuando yo estaba en BDB, esta me odiaba ¿Por qué lo odiabas? Era un maleducado ¿No tenés algo como pendiente? ¿Con quién? ¿Con Pampito? Ay, crudiabro Está comible, crudiabro Pero puede ser mi hijo Chica, chica, yo voy a decir una cosa Yo a ustedes dos, las miraba Cuando decían Zap, yo iba a octavo grado ¡Otro cachetazo! ¿Qué ha tenido? ¿Cómo sacarlo? Ya era Yo iba al secundario y vos ya eras Pia Show Ay, no, no era Pia Show Yo te lo acepto que te conozca Yo era la Barbie Pero ella era una plena estudiantita De periodismo Y mis primeros móviles fue con vos En Constitución Me dián sin... Debuté con Barbie En Constitución En Constitución Debuté con Barbie Vendíamos el CD tuyo No, Constitución no Te soy más exacta Era la estación Plaza Miserere ¿Esto de verdad poste es un programa de cocina? No, justo estamos en un barate Estamos por cocinar pero... Igual no puedo quedar en la cocina ¡Con su puesto! ¡Maestrulli! ¿A mí me pasa como me pasa a mí? Que viste que la gente en la calle te dice No sos tan gordita como en la tele A mí me dicen más flaca, claro ¿Viste? La tele engorda No, a mí todo el tiempo... Vos estás impecable, tío Te voy a decir una cosa Estás flaca realmente No, pero pará Estoy más flaca No seas así No seas así No seas mala Pía, yo quiero ir y andas pop No, eso también quiero Pero pará, voy a contar las negras que me pasa cada verano de temporada más de plata A Ambrosino le pasan otras cosas A mí me pasa que la gente... Bueno, pero ese Ambrosino no tiene arreglo No es que te lo diga Ambrosino con ese problema capilar que tiene Con ese pelo que se hace en el estilo Tiene 50 años, Ambrosino Yo me voy a que para Ambrosino le pasa que le preguntan del pelo Y a mí me pasa que la gente me dice, por ejemplo Y me dice, ay pía, yo soy ponerle de Chubut ¿Me puedo sacar una foto con vos? Porque con las maestras siempre decimos Qué lindo, porque ella es tan linda Pero qué lástima que sea tan gordita Y ahora que te veo Pero sos una hija de puta, pía Y ahora que te veo Y ahora que te veo, puedo hacer algo Me puedo sacar una foto con vos Entonces le llevo cuando vuelvo después de las vacaciones de verano a las maestras Y lo muestro a la sala de directores Y digo, pero no es tan gordita como esta No era el maquillón que todos pensábamos Es flaquita Si a vos te dicen gordita A mí me dicen Por eso te pregunto a vos la gente Qué te dice en la calle En la calle me dice, parecías más chiquita Te gustan los jafajositos de maicina Y te tienen que gustar porque no hay otra cosa Pará, pero ¿de verdad vos cocinás siempre? La luz es lo que es barrio Yo antes de saber, yo era maestra paguelera Bueno, o maestro pastelero Voy a agarrar mis libros de recetas De Susana que me tenía Yo vengo todas las semanas porque me cocinas A hincharme la pelota ¿Cómo gratis? ¿Cómo gratis? El libro de recetas Ay, el de Susana lo tengo en mi casa también Pero es de recetas este Bueno, alfajones de maicena voy a hacer La receta es Maicena, 250 gramos Harina, 100 gramos Azúcar, 100 gramos Manteca, 150 gramos fría Rolla en una cucharadita Bicarbonato, media cucharadita Sal, una pizca Una pizca Y, bueno, yemas cuatro Y agua calvina necesaria No sé si sos Donato o Cristó ¡Cristó! ¡Es la Cristóstrava esta! ¡Soy Cristóstra! ¡Ah, es Cristóstrava! La Cristóstrava Me trató de tipo asquerosa medio ¿Eh? ¿Eh? Nosotros somos como los participantes Somos, lo vendríamos a ser los participantes No me dijo, no me dijo No me dijo Doni Ligoyen No me dijo Narda No me dijo Maru No me dijo Cristó Donato O Germán O Germán Qué rico está Martiteli ¿Viste? ¿Qué se sabe de la vida de ese señor? ¿Está casado? ¿Está con algo? ¿Qué come? Martiteli cualquier cosa ¿Qué come? ¿Helado? ¿Helado? Helado, helado ¿Helado? Quiero un poco de fobia a los medios ¿No le gusta mucho la entrevista? Ay, qué ganas de tenerlo Decirle un día que me venga acá Escuchame, ¿qué pusimos acá? Todos los ecos que dije Todos los ecos Se sabe lo que es el vaso Azúcar, harina, maicena Maicena no, pecula de maíz Este, pizca de sal, bicarbonato Royal Todo junto con la manteca fría Mira qué bárbaro ¿Esto es verdad? Me siento mortis No sé, vos cocinaste mucho Veinte años antes de sal Escuchame, pía Sí Estábamos, justo mirá Casualmente de que vos llegué Estábamos hablando De vos y Maradona De vos y Maradona ¿Qué pasa con Maradona? Se lo comió, se lo comió Dice que te lo comiste No, no me lo comí No, 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 pía Por favor No me lo comí Saquémonos las caretas No me lo comí Lo que pasa es que no sos rubia No soy rubia, no No te comió porque no te teniste de rubia Bueno, las novias de Maradona Tampoco son rubia Para mí que Maradona Es una fábrica de colorentes de pelo Porque a todas las piñas de rubia Agregue las yemas con agua, eh Ah, yemas con agua Solo yemas ¿Cuántas yemas? Dos Bueno, yo estoy haciendo la mitad de la receta Pero son cuatro Ya la dije Bueno Bueno ¿Ves que se va a comer de verdad? Sí, sí, sí Escuchame, hablemos de Maradona Hablemos de Maradona Maradona, la última La verdad que... Sos como la... Sos maradoniana Vos sos como la especialista en Maradona Lo sufrí mucho Pero lo sufrí porque... ¿Qué fue lo que dijiste de él? Que se te aprendió como loco Me entré a su casa Y Verónica Ojea me dio una nota Y se ve que alguien le contó En el momento en que había nacido Diego Fernando ¡Traidora! Y después de contarme Porque es lo que dice Igual en Brasil Voy a contar El último mundial en Brasil Me fui para encontrar Con Leo, con Leito Un camarógrafo de AM Con el objetivo de Tratar de recuperar Mi relación con Maradona Pero objetivos que me pongo yo Porque la verdad que no me gusta Pelear con toda la gente Y no lo sé Eh, después de tener que haber Lindo es feo Y de ahí no me gusta Entonces me lo fui a operar Al aeropuerto El día que llegué a Brasil Y ya me lo volvió a decir Tres veces traidora Entonces que esto está Complicadísimo ¿Lloraste, no? No, mirá si voy a llorar La Barbie dijo que lloraste Barbie no Yo te vi mal Pero eso fue la primera vez Cuando bajó la lluvia ¿Lloraste o no lloraste? ¿Pero qué decir que lloraste? Ay, no, no Tampoco lo traté como locos Bueno, y entonces ¿Qué hice? Dije voy a hacer que este tipo Hablen a un momento conmigo Ya no es Maradona Es este tipo Perdón, perdón Perdón que interrumpa un segundo Un segundo Dejá el señal y que lo haga Ah, mirá Esto es un método Para cuando no ensuciarte la moto Yo me la ensucié Porque bueno Para amasar Pero para amasar Tendés que apretar Lo unís así Apretar Y son muy malas en la cocina No, por qué es tanto Está bien así ¿Ah, sí? ¿Ahí? Es unirla Y ahora lo llevamos a dormir Bueno, entonces Sigamos con Maradona Bueno, y entonces Durante 10 días Le hice guardia en Brasil Él salía Me miraba Se subía a la combi ¿Qué talado? Yo ahí al lado Le sacá autógrafos Se firmaba autógrafos Con agente ¿Vos no le pedías la cámara? No, yo solamente Con la cámara baja Le decía a Diego Técnicas para los estudiantes De periodismo Técnicas Diego Técnicas, técnicas, técnicas El último día Nos quedaba una noche Para volvernos Él estaba comiendo Había llegado Verónico Ojeda Y vino a uno de ese breve Me dice Dice Diego Que pase sin cámara Dije Uy, viste esas cosas Que se le pasa sin cámara Le dije ¿Qué va a pasar? De la tía del corazón amiga Yo, yo ¿Sabés que me imagino? Que está el Diego Con la planeta baja Dile la mente Cuando voy a pasar por el lobby Me dice Dice que vengas con el cámara Pero sin micrófono Uy, vengo a hablar No voy a aprender Qué gorda pesada Qué macho yo Qué gorda pesada Entonces entro a un salón Estaba en toda la mesa Y todos me ven Se empezaron a raír Todos los amigos ¿Qué pasa? Eh, boluda Mirá como traidora La traidora Acá viene la traidora Habló a todos los argentinos Les presentó a Diego Fernando Ya era un autor eso Ah, el día que lo presentó En la estaca Sí, querido Te estoy hablando De una gran nota Bueno, yo estoy cocinando Y la verdad Tengo que prestar atención Sí, pero sin micrófono No, él hablaba a la cámara Y con el micrófono Y cuando Entonces, gracias, hasta luego Sin nada Entonces cuando me estaba por ir Me dice Pía, ¿le podés contar A toda esta gente Cuántas notas yo te di en mi vida? Oh, ese es Entonces le dije No, es verdad Un montón de notas Así es generoso con vos Sí, sí Me puedo acercar Me acerqué Hablé a ver de todos Y le dije Mirá, Diego Tengo que pedir disculpas de algo Perdón La verdad que no fue mi intención Siempre hice mi trabajo Gracias por todo Se paró Me abrazo Realmente Debo decir acá De la cámara Así como vos le das con un cambio Y te trata bien Traidor Traidor No, pía, pía es súper profesional Y muy educada La vas hace frío La estiré Y ahora corto redondelito ¿Ves? Y en una placa Ya Lo voy poniendo así Así Y así ¿Es dietético esto? ¿Qué va a ser dietético? Costala si te haga uno pía A ver A ver Ahí está Y lo empujás con el dedito ¡Ay, sabe cocinar! Ya está, ya te recibiste Mira Podés ir a Masterchef La nueva temporada Lo llevo al horno 15 minutos Hasta que se muevan del piso De la base Luego del horno Que ya está cocido Hago este movimiento Taca, taca Taca, taca Taca, taca Muy sencillo Es más fácil Así haría esto No, ves eso Se te va a la cadera Pero así ¡Uf! Ay, pero qué lindo ¿Viste? Bueno Es tapita Dulce de leche, tapita, coco Le puse mucho Ay, lo mínimo No, estoy contando mucho mejor ¿Y ahora cómo hago esto Para que no se me caiga Se me... Y lo pasás por coco Esa es toda la ciencia Hay gente que le pasa Una espatulita Todo alrededor ¿Te lo puedo comer al mío? Dale, comete Tomelo Y de paso ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vos sabés que nos dimos una vuelta Por Hagamos un trato Boutique de emprendedores Y te compramos un regalito Dame una vueltita Porque hay de todo Cosas de diseño De decoración Divinuras Y esto Te compramos para vos Chicos Otra de las cosas Que no se dan Hagamos un trato De un tic de emprendedores ¿Lo abro? Sí En los programas de hoy Es que te den regalos No te dan nada Nada Es que está buenísimo Es buenísimo Porcho Y eso es un posabazo Genial para cuando te duro Es muy importante Y no se te raye la madera ¿Qué veces en la radio? Estoy con Mariano Yudica Sin Yudica Igual mando un beso a Yudica Que no estaría viniendo Por el tema de la grabación No viene como hace un mes y medio Contamos que la hermana de Chano Nos quiso mandar la policía ¿La hermana de Chano? Ah, no contamos la anécdota Contala, contala Hace poco Hace poco Nos encontramos en una guardia Y estábamos hablando Del carácter Yo lo hice malo Que es Yo no estaba Si no yo lo hubiese hecho Mi amor Mi amor Es un repetitivo Ah, no, es un pendejo Es un pendejo atrevido ¿Cómo va a ser eso? ¿Y qué pasa? Esto de que hablábamos Del carácter de Pampito Que no sé cómo hace Para que te visite Todas las tardes ¿Sabes que grita? Yo me lo fumo Porque viste Yo grito Yo me lo fumo Yo me lo fumo Porque a la larga Sirve ¿Quién pretende algo? Que tiene los gritos De la juventud Ah, claro Está bien Y sale la hermana de Chano Y dice ¿Qué hacen acá? Ay, qué atrevida La hermana de Chano ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? ¿Qué hacen? Tranquila No pasa nada ¿Sabes cómo es este trabajo? La hermana de Chano Le voy a mandar a la policía Y el que sale Y dice Mándamela Mándame a la policía ¡Váyan! Entonces yo le digo No le contestes así Pero yo estoy haciendo nada malo Tranquila No estamos haciendo nada malo ¡Anda a la policía! Se llega de atrás Es un colo ¡Anda a la policía! Te sale el barrio, Pampito La verdad es que no tenemos más tiempo Y lleváselo ¿No me pongo? ¿No me pongo que le voy a comprar mamá? No, anda yendo Anda porque nosotros tenemos que echar la red Pero Barbie Nos encontramos en el sumamacado del chino Dale, dale, dale ¡Me encanta, chicos! ¡Me encanta! Bueno, ay Qué suerte que nos iba Está pesada, Dios mío ¿Cómo te quiero mover el lugar a vos? ¿Sabes? Se quiere quedar acá el problema Es una venganza ¿Sí? ¿Más de sí? Sí Me hambre Chao, Pampito Hasta luego Porque sabía que en el día Si te preparé un pastel